Bailando 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 Cuando te logro mi cabal Valle de mi corazón Si tu alegría va a recordar Que paisaje te quedas Si tu alegría va a recordar Que paisaje te quedas Como es el sonido y ritmo Vente a dar esa misma vez Que a mi vienen las simpleñas Siempre guapas pa' bailar Como es el sonido y ritmo Vente a dar esa misma vez Que a mi vienen las simpleñas Siempre guapas pa' bailar La verdad es mía No tengo más que cariño Tu corazón es para mí La verdad es que llegas a mi valle Tu corazón es tu sueño Y al camino a ti tu compatero Listo pa' la fe Su chave la misterio Y en el cual te gocio Sabate a mi estar A cuanto a las cosas más Es que yo le voy a hacer Dije que no paga la fe